Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a Harry Potter Magica Weekend Yo hoy os traigo las primeras imágenes con los colores de la próxima skin de octubre, vale Skin de Halloween, aunque es una skin que para mi poco de Halloween tiene, ahora la veréis Ahí están los tres colores y un color si que es bastante tipo Halloween, pero bueno Es como si tuviéramos la skin de limpiar Hogwarts, o sea, muy rara, ahora la vamos a ver Y también el pase de batalla, imagino que vendrá con varita y con lechuza Pero mira, hace menos de una hora que han publicado este contenido en Asia Y os lo estoy trayendo lo más rápido posible, hoy que tenía un poquito de tiempo No estoy trayendo contenido, no porque no quiera, vale Tengo poco contenido que traer, el poco que tengo me está costando mucho de grabar Porque es lo del bosque prohibido, del eco, bueno del eco del patronus, de tal Que es el luchar contra nosotros mismos y todavía no he podido pasármelo, vale Entonces, no es que me haya desilusionado ni nada por el estilo Es simplemente que no tengo contenido que traeros, vale, o sea, sin más Y por eso estoy trayendo otros juegos diferentes, pues también por traer un poquito más de variedad al canal Porque pensad que casi cierran, bueno, han cerrado los servidores de Warner Casi me quedo sin juego principal y era un poco putada, literalmente Quedarme sin contenido, vale, así que por eso voy trayendo otro tipo de contenido Y ahora sí que sí, vamos con el primer color Ya os estáis viendo en pantalla el primer color en azul Y ya os digo, es como si fuéramos sirvientes de Hogwarts Con la escoba, limpiar, de hecho los emotes también son de ese estilo Luego el segundo, bueno aquí veis un poquito más, iba a decir el segundo color Este es el primer color, pero un poquito más en detalle Con el delantal, los lacitos, la escoba No me acaba de gustar Y luego, en este color, naranja, azules, colores lilas Lila y naranja Este es el único color, tipo Halloween, que me parece súper chulo el combo de colores Pero no la skin, es que no me gusta ni la de chica, ni la de chico O sea, no, no me mola nada esta skin La verdad que para ser de Halloween Bastante mal Para todo lo que se vendrá de Halloween Espero que venga algo más especial Porque esta ruleta, bastante meh La verdad que sí Y el siguiente color Es un poco inspiración del autobús noctámbulo Azules, rojos, me recuerda un poquito eso a la skin del autobús noctámbulo Pero siendo esta skin de basura, literal Porque sí, es limpiar basura Así que, bueno, ahora vais a ver ya las animaciones tanto de... Bueno, primero vamos a ver los emotes Los emotes por sí que parecen bastante chulos Pero sin más, son emotes No voy a entrar demasiado en profundidad con los emotes Y luego las animaciones sí que están molonas Pero es limpiando Hogwarts O sea, ahora invoco un aspirador Ahora invoco jabón y me pongo a barrer y a fregar En serio, Magic Awakening, me tienes que poner Algo así, rollo, limpiar Hogwarts, no sé Y más en una temporada tan querida como es la de... Como la de Halloween También hay una que es como con un pastel Pero no sé bien bien Y luego una como de... Si saliera agua volando Pero no sé, no me acaba a mí de... Convencer demasiado... Bueno, es que para empezar no me gusta la skin Al no gustarme la skin Las animaciones no esperaba mucho más Así que ni la skin ni las animaciones me gustan Los colores solo me gustan naranja Pero en la combinación de la skin Me parece fea Entonces... Eso, imagino que vendrá con una lechuza Y con una varita como mínimo Pero no... Ya os digo Lo he subido súper rápido Y no... No tengo ni la varita que será Ni la lechuza que será Así que probablemente os traiga otro vídeo Os lo pondré en la pestaña de comunidad Que sabéis que ahí también voy subiendo cositas Dejad en los comentarios Qué color os gusta más Si os gusta la skin Si no A mí ya os digo personalmente No Y como siempre os digo Recordad, suscribiros Dejar un like Comentar y compartir Que me ayudáis un montón Con el algoritmo de YouTube ¿Vale? Para este tipo de cosas Y que el vídeo se esparza un poquito más A mí más ahora que llevo un par de días Sin subir Magica Weekend Repito No subo a Magica Weekend Porque no quiera Sino porque es que no tengo contenido que subir ¿Vale? Uy, que más roya No es por otra cosa, ¿Vale? O sea No lo subo porque no... No tengo el contenido para subirlo ¿Vale? O sea, no os preocupéis Que estoy igual de motivado que antes Y luego Pase mágico Pues Bastante Para empezar He leído comentarios en la pestaña de comunidades Oh, no me gusta nada A mí personalmente es de los que más me gusta ¿Vale? El de chica Bueno El de chico Bien Bueno No me desagrada O sea Me gusta más el del pase Que el de la ruleta O sea, para que os hagáis Una idea de lo poco que me gusta El de la ruleta de esta vez Y bueno, como siempre Pues unas gafitas La skin Ya ves, gira tiempo Llave rubis Gemas Eh... El bolsito si compráis el premium Bueno Cositas que se vienen Con la ruleta Por el momento Poquito más No tengo mucha más información Si puedo subir vídeo Subiré vídeo Si no es eso Sigo igual de motivado con Magic Awakener Pero es eso No tengo tiempo No tengo material Entonces He ido grabando vídeos A medida que he ido sacando tiempo Y los he ido programando Sin más ¿Vale? Y encima como también me van haciendo alguna promo De algún vídeo Pues voy trayendo Un poquito de contenido diferente Así que Vídeos rápidos Solo la skin de octubre Y nos vemos en el siguiente vídeo Recordad suscribiros Dejar un like Comentar y compartir Para que siga trayendo contenido al canal Nos vemos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.